Fueron los primeros en ser alertados. La tercera edad se convertía en segmento letal en el avance del COVID-19. Más de 18 meses han transcurrido desde que los adultos mayores participaron de la última actividad recreativa grupal. Por eso, tanta expectación para el viaje del programa social de Cernatur y Cenama, que en los próximos días llevará con todos los gastos pagados a 40 viajeros ancuditanos hasta la comuna de Ornopirén. Un viaje para 40 adultos mayores que este 3 de septiembre van a viajar a la comuna de Ornopirén, en Hualegüe, por tres días, con todos los gastos pagados. Esto incluye toda la alimentación, la estadía, los seguros y un guía que estos tres días los va a acompañar. Como oficina del adulto mayor también, no vamos a ser parte de este viaje que, como tú decías, luego de un par de años, ¿cierto?, por el tema de pandemia, los adultos mayores en Ancur se encontraban, ¿cierto?, con mucha ansia de poder viajar. Así como este viaje nosotros lo difundimos a través de los medios de comunicación. Y en dos días pudimos completar el bus. En dos días completamos los cupos de 40 personas para que este 3 de septiembre puedan, luego de mucho tiempo, viajar a Ornopirén. Aun cuando la zona de origen de los viajeros y el lugar de destino gozan de bajos porcentajes de contagio por COVID actualmente, inevitable el contar con todos los requerimientos sanitarios para poder tomar parte de tan esperado paseo. Estamos bajo estrictas normas de viaje, así como a todos se les pidió el pase de movilidad para poder viajar. En primer lugar, que estén con su vacuna al día, también se les pide el C-19 también, el documento que tienen que llevar el día del viaje. Hoy día, aparte de informar acerca del viaje con Cernatú, se les están tomando las muestras de PCR a todos para que ese día del viaje lleguen todos con su examen, para que podamos estar todos bajo las normas que nos exige la ley. Una gran oportunidad que nos está dando por poder salir, porque ya estábamos tan estresadas, sobre todo la gente mayor. Nos estresamos demasiado en la casa, que nosotros no somos los que estamos ahí en la casa. Nos gusta salir a trabajar, a compartir, a comprar. Y esto es un gran beneficio para nosotros, sobre todo la gente adulta. Lindo viaje, por lo menos para adultos mayores, que nos espera un viaje como este. Diciendo que es todo sucibido por su gobierno. Sí, no, muy contento. Sí, muy contento con el viaje. Yo conozco el novilén, pero por lo menos lo voy a conocer ahora, si quiere, sí. A diferencia de otros programas sociales anteriores en convenio con Cernatúr, esta vez el Servicio Estatal de Turismo mantendrá la cobertura de buena parte de los costos, en tanto la diferencia será asumida esta vez por el Servicio Nacional del Adulto Mayor. En esta experiencia, que es la primera, se dijo que se aplica en la región de Los Lagos, abriendo la puerta a la próxima reactivación de los programas Vacaciones, Tercera Edad y Turismo Familiar.